Que culpa tengo yo de ser ese berraco Que bebe cinco días y también los descansos Nomás me brindan una y es la que me hace daño Porque con esa tengo para seguir tomando A todos yo respeto, a mi manera vivo No sean tan amargados, venga beban conmigo Yo vivo muy alegre, la vida es una sola Por mi que viva el trago, la parranda y mi moza Ay mi mujer, para joder Si sigue así, me va a perder Yo en Guayabao y ella me grita Que vendo la cosecha y de una vez pa' la cantina Yo soy aquel que no, que no guardo la plata Porque yo sé que el día que yo me muera No, no, no me llevaré nada Yo soy aquel que no, que no guardo la plata Porque yo sé que el día que yo me muera No, no, no me llevaré nada Yo soy ese bacán Amigo en los amigos Con todos me la llevo Nadie pelea conmigo Soy muy afortunado Preferido por Dios Porque no tengo plata y mala vida no me doy A mi no me molesten Si estoy tomando trago Porque cuando me siento Me siento esa beber Sea hombre o sea una dama Siempre invito a la mesa Porque a mi no me gusta Que un amigo aguante ser Ay mi mujer Para joder Si sigue así Me va a perder Yo en Guayabao Y ella me grita Que vendo la cosecha y de una vez pa' la cantina Yo soy aquel Que no, que no guardo la plata Porque yo sé Que el día que yo me muera No, no, no me llevaré nada Yo soy aquel Que no, que no guardo la plata Porque yo sé Que el día que yo me muera No, no, no me llevaré nada